Todo mentiras. Así describe Enrique Riestra, alcalde de Llanes, la actitud del sindicato. Un sindicato que, según sus palabras, se mueve por intereses particulares. Desde el Ayuntamiento insisten en que únicamente hay constancia de un expediente abierto y advierten de que en los casos en los que acudieron ante los tribunales por denuncias de UGT, el juez les dio la razón. Nadie se olvide de que esa oferta pública de empleo para intentar dar cobertura a una realidad constitucional, que es el acceso con todas las garantías a la administración, pues es el punto nuclear de todo esto. Y en ese sentido creo que un sindicato tendría que hacérselo mirar. Pero desde el sindicato insisten, son varios los casos de presiones, persecución ideológica y acoso laboral y amenazan incluso con posibles bajas por depresión. Nos dedicamos a defender a los trabajadores, en este caso a los empleados y a las empleadas públicas del Ayuntamiento de Llanes. Y además creo que lo hacemos muy bien y el hecho es que nos votan mayoritariamente y de que la afiliación entre los empleados y las empleadas públicas del Ayuntamiento de Llanes siga aumentando. Afectados prefieren no hablar públicamente por las posibles represalias que dicen se puedan llevar a cabo desde el Ayuntamiento, pero advierten que de seguir así tomarán medidas.